¡Suscríbete al canal! Gracias a los que nos vieron, gracias por acompañarnos, porque les tengo una invitación súper especial para este próximo domingo, para que se vayan preparando, como dicen, van preparando el cuerpo para un día de fiesta bien alegre en el Señor. Hermanos, vamos a celebrar hoy, o celebramos en la iglesia hoy, el apóstol Mateo, que es uno de los evangelistas, escogido personalmente por el Señor en una de sus habituales caminatas por Cafarnaún, su ciudad de origen. Poseedor de una cultura urbana, quien colaboró con el imperio romano como recaudador de impuestos, pero el llamado del Señor cambió su actitud y transformó su corazón. Hermanos, hoy sintámonos todos llamados como Mateo a transformar el corazón. Por eso vamos a tomar hoy el evangelio de Mateo en el capítulo 9, versículo 9 al 13. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió, y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntan a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Qué rico, hermanos, que hoy, empezando por mí, me vuelva a sentir llamado por Jesús. Porque es que la llamada no la hizo el día que yo decidí entrar a la comunidad de los Carmelitas, sino que la llamada es todos los días a seguir a Jesús. Y ¿saben qué es lo bonito? Que Jesús se sigue sentando a la mesa de los pecadores. Lo triste es que todavía existen en el medio, en el mundo, fariseos y publicanos. Hermanos, lo digo por mí, a uno lo ven hablando con una mujer malo, con un hombre que es gay, con un niño que lo va a tocar, con una viejita que le va a quitar la herencia. Si usted va a una discoteca, pues el pecador. Si usted va a un partido de fútbol, el pecador. Si usted va a un, no sé, a un evento cualquiera, a un concierto. Hermanos, yo gracias, estoy dejando con toda la libertad. A mí me pueden ver en un estadio, me van a ver en un concierto, me pueden ver en una discoteca. Y me van a ver seguramente, o ya me habrán visto. Pero hermanos, yo no me considero por eso pecador. No. Más pecadores son los que te juzgan sin saber, los que hablan mal sin saber, los que cuestionan sin saber. Hay gente, hermanos, que, bueno, puede que no hablemos de mí, hablemos de un hombre casado y una mujer casada, sale con sus compañeros de trabajo, con sus amigos. Hermanos, y hablamos, tratamos a las personas de sinvergüenzas, de bandidas, de bandidos. Porque nos hacemos imágenes que no son. Miren lo que Jesús se sentó a la mesa de los pecadores. Jesús se sentó a la mesa con Mateo. Y en lo más triste, preguntan, ¿cómo es que come con ellos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Es que a eso vino Jesús. Pues yo sé que en una discoteca no estoy evangelizando, pero puedo dar testimonio de que me puedo divertir sanamente, de que puedo celebrar sanamente, que me puedo ir a un estadio como Jorge Mario, que es hincha enfermo del Nacional y que ama a su equipo y ha sido capellán. Yo que soy hincha de la América de Cali. Es decir, hermanos, son pasiones que uno también tiene y que uno las tiene que vivir y celebrar. Y como me han escuchado, me encanta cantar vallenatos y no se le agarra lo que vaya a un concierto. Como me encanta celebrar una Eucaristía con amor. Hermanos, esa es la libertad. Es que ese no es el pecado. Ahí no estoy cometiendo yo un pecado. Padre, son placeres. No, ese no es un placer. Es una alegría. Es un gusto. Es algo que alimenta al alma y que a veces es necesario. Y yo, si a mí no me gusta, entonces, porque a mí no me gusta, entonces, usted es pecador, usted es sucio, usted es sucio, usted es sucio y envergüenza. No. Es que lo que a mí como cura no me gusta, o a mí como sacerdote no me gusta, no tiene que ser motivo para que sea malo. No, hay que aprender a leer también realidades humanas dentro de experiencias humanas. Ya que me tengan que traer cargado, borracho, vomitado, pues eso es otra cosa. Hermanos, pero el compartir la vida me da la oportunidad de ayudar a otros, de ver dónde hay un error para ayudarle y que vean en mí un error para ayudarme. Por eso dejemos de enfijarnos con quién me siento, con quién sale, con quién anda, con quién habla. Y más bien pensemos, ¿será que yo necesito que también me hable Dios al corazón, salga conmigo y se siente conmigo? Muy temprano desde mi ventana saludo al Dios de mis amaneceres. Él me ha enseñado que cada amanecer es distinto como cada día de nuestra vida. Nadie me ha hecho mejor regalo. Solo tú has pensado enseñarme cada día lo rico que soy al contemplar la llegada de un nuevo día junto a ti. Dios de mis amaneceres, hoy te pido me des la gracia de siempre recordar que el amanecer de ayer ya no es mío, el de hoy voy a vivirlo, porque el de mañana no sé cómo será. Al comenzar el día pienso en ti, Dios de mis amaneceres, que tu luz sea para todos motivos de amor y paz, para seguir deseando cada día contemplar al Dios de mis amaneceres. Amén. Y esta frase, hermanos, es importante. No tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Pues yo no pido una cita a la EPS, pues porque es que, ah, yo, ¿qué voy a hacer? Pues yo me levanté como con ganas de no hacer nada. Voy a llamar a una EPS y dice, ah, sí, me voy a hablar con el doctor. A ver si tiene un tiempito para contarle algún chisme. No. Yo veo una cita por urgencias o una cita médica. Es porque algo me duele, porque siento malestar, porque quizá no estoy viendo bien, no estoy oyendo bien. O sea, es decir, ¿por qué yo busco confesión? ¿Por qué busco dirección espiritual? ¿Por qué busco acompañamiento en Dios? Porque seguramente estoy pecando, tengo un dolor, cometí un error. Sí, hermanos, y nosotros no estamos para juzgar. Porque yo, Luis Enrique, sacerdote, busco como humano, como hombre de Dios, confesión. Porque yo también necesito decir mis pecados, porque yo también necesito decir que he mentido, que he llorado, que he fallado. Yo también necesito el médico de los cuerpos y de las almas que es Jesús. Hermanos sacerdotes que están viendo el Alexio, también ustedes lo necesitan. La iglesia lo necesita como lo necesita el laico, como lo necesita la ancianita, como lo necesita el joven, como lo necesita el homosexual, como lo necesita aquella pareja que hay en unión libre, como lo necesita el pecador. Hermanos, es que todos tenemos necesidad de Dios, todos. De un amor que sobrepasa lo humano, todos tenemos necesidad de un Dios que está por encima del bien y del mal. Un Dios, hermanos, que no me está pidiendo a mí más sacrificios de golpes, de heridas, de torturas, sino de misericordia. Misericordia quiero, que seas misericordioso, por favor ya no juzgues más, por favor ya no grites más, por favor ya no hieras más. No le pegues más a esa mujer, a esos niños, no le pegues más a ese hombre, a esos niños, no le pegues más a tus padres. Deja las groserías, deja la rabia, deja el odio, deja el resentimiento con la iglesia, con las personas. Abrámonos al amor, desintoxiquemos la vida y el que nos desintoxica es el médico del corazón que es Jesús. Desintoxiquémonos de tanto juicio, de tanto prejuicio y abrámonos a nuevas oportunidades, a escuchar, a mirar, a hablar desde el amor. Es decir, como les decía en estos días, humanicemos a Dios en el amor y seamos signos de amor. Señor, sentémonos a la mesa con los pecadores y sintámonos nuevamente llamados a seguir el camino del bien, del amor, de la fe. Y ese camino nos lo muestra el Señor porque Él es el camino. Señor, hoy quiero escuchar esa palabra nuevamente en mi vida. Sígueme. Señor, yo te quiero seguir y te sigo todos los días desde el amor. Me quiero levantar de la mesa del juicio, de la mesa del que condena, de la mesa del que oprime, lastima, hiere. Y quiero ponerme de pie para salir de allí, entrar en el camino del que ama, del que perdona, del que extiende la mano, del que abre el corazón. Señor, en una sola palabra, ser como tú, Jesús. Pasar por la vida de tantas personas haciendo el bien. Y sé que me van a juzgar, y sé que me van a condenar, y sé que me van a criticar, lo sé. Pero, Señor, lo hago con lo humano que soy, pero con la fuerza que tu Espíritu me da. Y te pido que me alimentes para alimentar a otros. Amén. Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga, que la Virgen me los acompañe. Recuerden, 6 y 30 de la tarde, hoy, en esta tercera palabra, qué rico que sigamos caminando juntos. Que la Virgen me los acompañe, y los espero mañana jueves, ocasional, para que sigamos orando juntos. Y recuerden, hoy siéntanse llamados al llamado del Señor a vivir en la alegría, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana y un abrazo para todos.